Hola familia querida, un abrazo, un abrazo a todos, todos, todos los que me escuchan, especialmente a todos esos pacientes de enfermedades crónicas, aunque siempre es importante recordar que con Dios de la mano no hay nada crónico, así que mucha paz, mucho bien, mucha salud para todos ustedes. Buenas tardes Hermes, buenas tardes David, para mí es un placer estar con ustedes. La presencia ahora de nosotros me evoca la relación bien profunda, bien hermana que tomé con Tony, tan así que muchas veces nos íbamos, yo iba a Política Casañera a los servicios, y Tony se iba conmigo, y allá en el hospital había un apartamentito donde yo me quedaba, y ahí hacíamos las oraciones del diurnal que mencioné. Después tenemos que intentarizar y profundizar en esa relación con mía y de Tony. Bueno, siempre es un placer poder compartir con un poeta, como lo es el doctor, y con Hermes, que es una nueva generación de cantores. Yo tuve la oportunidad de compartir en varias entrevistas con su papá, Tony Croato, en televisión, en el Canal 6, y qué bueno que ahora el destino me une a su hijo. Y pues, del punto de vista de un padre, puedo comprender por lo que están pasando muchos de ustedes y sus familiares, Nuestro hijo, pues, también nació con una condición en el corazón. Gracias a Dios, después de varios años muy intensos, con distintas situaciones, pudimos operarlo. A manos de un médico puertorriqueño, el doctor Jorge McCormack, allá en Tampa, Florida. Y bueno, es increíble cómo la vida, cómo Dios se manifiesta. Mi experiencia como tal, una experiencia, pues, increíble, porque al principio definitivamente había tanta duda, había tanta incertidumbre, había tanto, pues, tanto miedo también. También éramos padres primerizos, nuestro primero y único hijo. Así que fue muy fuerte, pero siempre Dios estuvo con nosotros. Siempre estuvo de nuestra mano, siempre nos acompañó. Y fue increíble también cómo esta operación, cuando llegamos a la sala del doctor McCormack, que además de él también muchos otros doctores, el cardiólogo de Mauro, Rafael Villavicencio, y muchas enfermeras, muchos doctores que se encontraron con nosotros en la sala de emergencia tantas veces, fueron siempre nuestros ángeles guardianes, pero increíble fue esa conclusión cuando el doctor McCormack lo conozco por primera vez y me dice que mi papá, que él conocía a mi papá, que cuando él era joven estudiante, mi papá hizo un concierto gratis a beneficio de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de ciencias médicas, para que él y sus amigos se pudiesen graduar. Así que no solamente me estaba operando a mi hijo, un doctor sumamente especial y experto en su materia, sino una persona que mi papá, tantos años atrás, había ayudado a que se graduara. Así que así son los caminos misteriosos de Dios y son cosas que nunca debemos olvidar. Son cosas que siempre tenemos que tener pendientes en nuestro día a día y obrar de la misma manera. Así que con eso dicho, quiero traer y llamar a un tío mío que no es tío mío de sangre, sino de espíritu. Él es un amigo entrañable de mi papá, lo es, lo será siempre. Y él estuvo de hecho, fue el doctor que estuvo en las últimas horas con mi viejo. Así que para mí siempre es una persona, no importa qué, sumamente especial. Y es mi tío querido y compositor también de muchas de las canciones del disco Bendición, que estoy seguro que posiblemente lo han escuchado. El doctor queridísimo, amorosísimo, genial, fantástico, humilde de corazón, Juan Colón. Y también aquí acompañándonos, se encuentra con nosotros esa voz potente, poética, y que tiene ese sentimiento único que penetra en el corazón, el gran David Santiago. Así que ellos me están acompañando hoy. Y quería hablar un poquito con Juan sobre un poco, yo voy a estar interpretando hoy para ustedes una canción que se llama, se titula El Sanador. Es una canción que, pues, como le he mencionado ahorita, mi papá incluyó en el disco de Bendición. Esto fue 1998, si mal no recuerdo, Juan. Y yo mismo incluso hoy voy a aprender muchas cosas, porque hay cosas que como que no he discutido a profundidad con Juan. Estoy seguro que después de esta conversación surgirán otras 20 más, mucho más profundas. Y Juan fue, no importante, sino vital para las letras de este disco de papá. Un disco sumamente espiritual. Un disco que comienza con una oración en la mañana. Va una oración durante todo el día, dependiendo de la hora, dependiendo del momento, dependiendo de la experiencia, dependiendo de la profesión, dependiendo del momento, hasta la noche. Cuando nos toca, pues, acostarnos ya a dormir para darle paso al próximo día. Y quería hablar un poco con Juan sobre esta canción del Sanador. que, pues, papá, entiendo que esta canción, papi, te pide un día que le escribas algo sobre tu experiencia como doctor, ¿verdad? ¿Cómo fue eso, Diego? Bueno, pues, el disco de Bendición surge de una inquietud mía y de Tony, de hacer alguna grabación espiritual, ¿verdad? Entonces, se me ocurre la idea de ir al Diburdán. Diburdán es un libro que usan los religiosos católicos para hacer oraciones durante distintos momentos del día. A las seis de la mañana, a las nueve de la mañana, a la mediodía, a las tres, a las seis, y al acostarse. Entonces, yo recopilé de ese libro como cien poesías, la mayoría poesías hispanamericanas. Y se la llevé a Tony para que él la escogiera y qué iba a utilizar de eso. Él la tuvo un tiempo estudiándola. Yo había escrito como tres o cuatro poemas, un tipo décima, mayormente. Y después de él analizar todo, me dijo, Juan, vamos a hacer esto, pero tus canciones tienen que estar ahí. Bueno, para mí fue un orgullo extraordinario. Después de mucho discutir que sí, que no, esas cosas, pues, aceptamos. Y ya una vez que está editando el disco, me dice, Juan, yo quiero que me hagas una composición o algo de tu trabajo de día a día. Y ahí es que surge la idea del sanador con inspiración divina, ¿verdad? Que me la dictó y yo lo hice nada más que pasarla en papel. Y de ahí sale el sanador, que es una canción, pues, que en ese momento representaba mi día, mi experiencia. Pero después de eso, me he encontrado con mucha gente que me dice, bueno, o sea, no médico, sino artistas, ingenieros, amas de casa, todo el mundo. Y me dice, esa canción me cae a mí. O sea, ahí veo ya, no era mi propósito, pero cómo ha impactado a mucha gente. La sencillez de, bueno, lo hago todo el esfuerzo que pueda, pero en última instancia, si no, lo dejo en tus manos. Eso que dijiste ahora último, viejo, qué bueno que lo dijiste tú. Y no es planificado porque no hemos hablado del tema. Pero yo también te lo iba a mencionar, que definitivamente el tema es sobre el doctor, sobre la sanación. Pero, viejo, aplica para todo, aplica para cualquier profesión. O sea, todo, todo lo que dice esa canción aplica para cualquier profesión. Y yo creo que eso es, y sé, estoy convencido y estoy seguro y te entiendo perfectamente cuando me dices que vino, esos pensamientos llegaron a ti. Y yo a veces también cuando digo, no, esto fue una canción que escribí, mira, hermano, yo no escribí nada. Eso me llegó, no fui yo que la hice, que soy el máster. No, 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 hermano, eso llegó y yo lo escribí, ahí estaba el mensaje y es algo como que llega. Así que te entiendo perfectamente, papá. Pues así fue que surgió eso de mi querido hermano Tony. En los poquitos años que lo conocí, porque yo lo conocí en el 96. Hasta su último día en 2005, pero siempre me acompaña conmigo. Y siento ahora un cariño muy profundo de que tú sigas el ejemplo de él, porque eres la pinta de él, como decimos. Y él era te quería a ti entrañablemente, tú eras el todo para él. Amén, papá. Igual, 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 para mí tú lo sabes. Nada, y Juan y yo, igual, no hemos compartido tampoco toda una vida juntos, pero nos encierra un amor muy grande. Este, no importa qué, o sea, él sabe que yo estoy aquí para él. Ahora, gracias a este momento, gracias a esta iniciativa, me vuelvo en realidad a reencontrar con él. Porque él es una persona, no solamente como doctor y como persona, es una persona sumamente especial, sino también, ¿sabes? En la vida de un artista, uno posiblemente dice que tiene muchos amigos, muchos conocidos, mucha gente que quiere a uno, pero en realidad son bien pocos los verdaderos, 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 verdaderos amigos que uno tiene. Y yo sé que Juan es un verdadero amigo de mi papá, tanto que estuvo con él en sus últimos minutos, en su último suspiro. Así que, nada viejo, me amó mucho. Vamos a seguir cantando, papá, porque nos vamos a echar a llorar aquí. Muy fantástico. En un hospital pequeño, en un pueblo del interior, entre aflicción y dolor, recuerdo a un joven grisueño, que después de un breve sueño, regresaba a su labor. Era un joven doctor, amaba su profesión. Lo abordé en una ocasión y le comenté, Doctor, observo con cuánto amor atiende usted todo el mundo, al conserje, al moribundo, a todos trata con valor. Me dijo, amigo cantor, como el cuatro al trovador, yo solo soy instrumento, todos los días intento de sonar más claro y mucho mejor. Trato de aliviar dolor, busco siempre buen consejo, lo demás, todo lo dejo en las manos del Señor. Así habló el joven doctor, como de un ángel reflejo. Y con sabiduría de viejo, me describió su labor. En la mañana temprano, pido con gran devoción, la rectitud de intención, para aliviar a mi hermano. Yo solo pongo las manos, y un poco de entendimiento, hay de mí, si creo en cuentos, de que soy una deidad, vanidad, de vanidad, yo solo soy instrumento. doy grasa hacia mi interior, de haber recibido ciencias, serenidad y conciencia, el coraje. para servir conmigo, a quien mi apoyo procura, y aunque parezca locura, al mundano entendimiento, yo solo quiero el sustento, de quien resucita y pura. En mi templo de oración, se me confían las vidas, y así curo las heridas, o hago una operación. Recibo su bendición, cuando poniendo mi amor, alivio cruz y dolor, como el buen samaritano, solo con ver en mi hermano, el rostro santo de Dios. Al concluir la faena, del día, en su plenitud, expreso mi gratitud, con el alma, en paz serena. Que mi granito de arena, haya puesto en derredor, y que al mitigar el dolor, yo haya sido tu reflejo, el resto confiado lo dejo, todo en tus manos, Señor. El resto confiado lo dejo, todo en tus manos, Señor. Los que se dedican a aliviar el dolor, a curar, a socorrer, cuánto se parecen a ti, Jesús, cuán cerca están de ti, Señor. Bendícelos. Amén. El resto confiado lo dejo, en tus manos, Señor. bendito. Bueno, todo nuestro amor, toda nuestra fuerza, toda nuestra fe, nuestra oración, nuestros buenos deseos, nuestras vibras positivas con ustedes. Así que hasta siempre. Gracias nuevamente y esperemos que lo disfruten mucho. Bendición.